Y muchos fanáticos de wrestling quieren a Ricochet que abandone la compañía No más Jovers dentro de la empresa ¿Estás de acuerdo con la ideología de muchos fanáticos? Queriendo que Ricochet se vaya a AEW o que se vaya al circuito independiente Como muchos de ustedes saben fanáticos de wrestling En las últimas horas han salido reportes de que Ricochet quiere abandonar la WWE Y se quiere ir a AEW por una posibilidad de enfrentarse a Will Ospreay ¿Qué opinas sobre esto? En mi opinión yo pienso que es una mala idea que Ricochet abandone la compañía Porque en verdad, AEW está haciendo un buen trabajo, hay que admitirlo Pero WWE es la gran deligas La única manera que yo aceptaría que Ricochet se vaya para AEW Y si lo van a utilizar de la manera correcta Si no lo van a utilizar de la manera correcta Mejor que ni se vaya Mejor que se vaya al circuito independiente Como dijo alguien Sería la mejor idea, que se quede en el circuito independiente Y no tenga que La pregunta es para ustedes fanáticos de wrestling ¿Debería Ricochet irse de WWE o debería Ricochet quedarse? Yo sé que en AEW están haciendo un buen trabajo, está evolucionando la empresa Es la segunda compañía de la lucha libre del mundo al momento Y sin lugar a duda Tony Khan está haciendo un buen trabajo La pregunta es para todos ustedes ¿Debería de quedarse o debería de irse? Y además señores, que opinan de estas imágenes, de estos videos que grabé hoy Con estos shots en el parque Estamos probando una nueva cámara con un nuevo micrófono Comenta abajito que te opinan con estos shots Y te gusta la idea de grabar videos afuera Y hablando de temas de lucha libre Un nuevo método, una cosa nueva que estamos probando Sin lugar a dudas señores, esto está muy interesante Y recuerden señores que tenemos Clash at the Castle Desde Escocia Tenemos Cody Rose vs AJ Styles Sami Zayn vs Chad Gable Y por supuesto, Drew McIntyre vs Damian Priest Esto solo combate hasta el momento Clash at the Castle, 15 de junio A las 2 de la tarde Yes sir Suscríbete, activa la campana Señores, mi nombre es Ello Latino The best wrestler in the world Bye bye Deedle, 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 hey Hey, come over here Hey, hey Hey, how are you doing? You want to do it? See if it's the best wrestler See if I had this whole head bending down This is my face is going to be done See how you die right there You're trying to figure weight Fingers weight You're like, you give me my little fingers Let's go I'm going to go The dog is Stop 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 It's uh uh perfect Uh oh I drop A catch It ulitans I drop Sì tsk I don't sì tsk Let's go ¡Uh oh!